Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a coger una vía llena de curvas deliciosas la cual es camino hacia Santa Rosa de Osos, aquí en Antioquia, Colombia, para los que me ven de afuera y es una ruta llena de curvas, la vamos a tomar por el lado de San Félix entonces, esta carretera llena de curvas, muy, muy, muy deliciosa ahí van mis parceros, Mauro y Vivi en la FZ25, Yamaha ya aquí voy con mi novia Sara bueno señores, que comiencen las curvas aquí hay una tonta ya que con el equipo es un gran batón el equipo de la vacuna y ya que hay una tonta vamos a caminar por lo que vamos a ver y ya aquí hay una tonta la temperatura bueno y acá comienza lo bueno las curvas las curvas ¡Suscríbete! Estas curvas son realmente fascinantes La KLR se desempeña muy bien en curvas Se siente muy estable Es muy, muy deliciosa de maniobrar, de curbear Y con estos paisajes De verdad que se disfruta bastante la ruta ¿Para qué necesitamos velocidad? Las motos realmente se disfrutan en las curvas ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho motero! ¡Mucho motero el día de hoy! DR650 por allá y esto es de lo que les hablaba miren qué belleza por acá hay un vídeo en la parte de arriba se los dejaré donde bajamos en la KLR 650 hasta hasta por la parte de allá abajo donde estamos en toda en toda la represa yo de verdad les digo que más enamorado de la KLR no puedo estar es una moto muy cómoda tiene mucho torque no es de velocidad pero desarrolla muy buena velocidad en una recta podemos llegar a 140 150 sin problemas tiene buena protección aerodinámica es muy muy deliciosa para curviar se acuesta sola prácticamente sola aquí la freno con motor corrijo un poquito con frenos pero el resto freno de motor y vamos asegurado esta moto con una capacidad brutal de combustible 6,1 galones 23 litros está generando aproximadamente 220 millas por tanque alrededor de 360 370 kilómetros por tanque para los que se pregunten esta KLR 650 cuenta con unas llantas o neumáticos como le dicen por fuera Colombia Lecheler Durant las cuales son muy muy buenas llantas la verdad seguiré con estas llantas yo creo que toda mi vida este clima es súper agradable unos paisajes maravillosos que más le podemos pedir a la vida vamos con amigos voy con mi novia Sara ya prometida gozamos de buena salud estamos disfrutando de de la moto de la amistad del amor del paisaje de la vida aunque ya son casi la una de la tarde y no hemos desayunado pero quien piensa en comida para alimentar el cuerpo cuando estamos alimentando el espíritu uy me salió esa frase del alma oiga hay que agravar si la van a utilizar me deben etiquetar esta frase la dijo Medina Motors en un video miren estas curvas la KLR la cuesta delicioso delicioso miren desnivel miren esta curva ay la 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 darle like a este video si les está gustando si les gustó suscribirse si no lo han hecho aún ya que la mayoría de vistas provienen de personas que no están suscritas lo que me parece muy lógico pues ya estamos en más de 85 mil suscriptores gracias a ustedes les agradezco a ustedes, mis suscriptores y a las personas que no se suscriben porque igual ven mi contenido el parcero es Mauro y Vivi en su FZ25 excelente moto que pasadota bueno señores hasta aquí este video ya llegamos por fin a Santa Rosa de Osos el ingreso hacia el pueblo está hacia allá esta es ya la vía que conduce hacia Yarumal y hacia la costa ya estamos por aquí vamos a buscar almuerzo apenas hasta ahora son ya creo más de las 2 de la tarde pero bueno hemos disfrutado bastante en la carretera esta KLR la verdad es una excelente moto para viajar es una moto muy cómoda muy estable en las curvas muy buena capacidad de combustible la protección aerodinámica mejor dicho ustedes ya la conocen señores muchísimas gracias como siempre por su apoyo nos vemos en un próximo video cuídense bastante chao 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 chau 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 Gracias.